Sí, es lindo estar acá porque cuando arrancó la pandemia, el Cante Grill Club fue el primero en alojarnos. Entonces hacíamos como el acopio de alimentos. En aquel momento empezamos a trabajar para las ollas y pedíamos donación de alimentos. Y bueno, acá estábamos con unos cedidos en el espacio y todo, que parecía de ciencia ficción. Todos de tapabocas y guantes y todo, clasificando latas y cosas de alimentos. Así que está buenísimo estar acá de vuelta. Bueno, nosotros venimos creciendo en las colaboraciones. Al principio recepcionábamos alimento no perecedero y todo lo demás. Ahora ya estamos comprando nosotros, como quien dice el por mayor y eso, para colaborar con diferentes ollas del departamento. Siempre alimentos. Toda la colaboración que nosotros hacemos es para ayudar a los que de repente están pasando mal y necesitan comer. ¿Vienen con destino? Digo, ¿no? O sea, ustedes tienen como un estudio, digamos, para dónde va. Sí, sí, sí. En general siempre se coloca con tres, cuatro ollas. Depende de cómo estén funcionando, ¿no? Pero hay algunas que ya estamos fijos hace tiempo, desde el principio en el Kennedy, por ejemplo. Y bueno, el año pasado si convertimos más o menos los trescientos y pico de mil pesos que recaudamos para comprar alimentos, son más o menos cuatro mil quinientos kilos de alimentos solamente en el invierno pasado. ¿Qué te parece? Un montón. Y no queda fuerza, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad que sí. Y nuestra principal fuente de ingresos, más allá de colaboraciones económicas, de empresas o de personas, que nos depositan en la cuenta bancaria, que es una cuenta que está auditada, digamos, está para que cualquiera, solo para eso, digamos, o sea, que se pueden ver bien los movimientos ahí. Y bueno, nada, la principal fuente de ingresos sigue siendo la Feria Americana, que seguimos creciendo todos los años, a ver si este año marcamos récord de vuelta.